En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Te compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, yo te culo Corte, apagao, caro, yo fa' que juro Panticito, mosquino, yo pa' lo oscuro Ella prendo el pavaretto, yo le hice el culo Dale, ponte la bota, dije la nota Nadie viene, vamos a sota, yo tengo el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú medita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me venen, dicen que chimba carolí Un chin, todos quieren un chin Y la nena de Medellín La que el booty que tenemos brinca como te ampulí Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este cueputa en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el ratón pa' que la vista le dé Media violenta, quiere que la cateteje En un PH con esta HP Qué rico le huele los cebón Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos tiene pa' que mojere Y un perfume boom, ay, qué rico huele Te daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el pecho en el colado Ya tú sabes cómo va, le encerré mi PH Le compré una CH, ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Lo to' es cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón En ambiciao, wow, 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 encerrao en el penjao, wow, wow, con la vista del poblado, wow, wow, en el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compro unos panty, moquinos pa' que muele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles, ya yo tengo los papeles, encerrao en un ph en el colado Me compro unos panty, moquinos pa' que muele Y un perfume, ay, que rico eres Tú eres el culito mío, ya yo tengo los papeles, encerrao en un pecho en el colado Crisín, Karol G, Tatoya en frío, Nathani Shander, She's a baby man Nicky, 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 I'm you, ay Nathani Shander, lo bro, this is the remix Alex, the big pieces, Phoenix Nine to time, Puerto Rico y Colombia X-A-T-C-C-S X-A-T-C-S X-A-T-C-S